hola hola a todos y seguimos aquí en Guía Medajuegos jugando el Assassin's Creed 4 estaba viendo un poco lo que es el el ranking, empecemos la misión ah capitán Kenway usaremos tu navío para este nuevo plan o el mío querría oír los detalles antes de decidir bueno es una pequeña táctica esta fuente de información me acaba de revelar que el tesoro que busco está en un galeón cercano por su bien espero que sea verdad has calculado bien este plan así es gracias a este hombre nos haremos con una bandera portuguesa que nos permitirá acercarnos al objetivo es una idea muy sencilla si sigues mis órdenes al pie de la letra el yacto pues excelente yo pensé que íbamos por el observatorio parece que no estamos en camino Roberts ¿cuál es tu plan? el buque insignia de esta flota transporta un valioso tesoro en un gran cofre frascos de cristal llenos de sangre quizá lo recuerdes perseguimos un poco de sangre ¿eso es todo? te pedí que siguieras mis instrucciones al dedillo capitán pero no te di la opción de preguntar por qué quiero esos frascos de sangre intactos y si no es así nos separaremos como enemigos ¿lo entiendes? daré lo que pueda lo más seguro que son los frascos de sangre de lo que habló Rogers en los cómics de los anteriores yo pensaba que no íbamos a ir al observatorio veo que me equivoqué he aquí lo que buscamos capitán ves ese barco de ahí necesitamos su bandera para que esta treta funcione puedo robar su bandera sin llamar la atención yo lo haré ok evita un enfrentamiento abierto ok doki sí señor de ver esto ujale ujale estamos apenas a espera que o nosso navío almirante seja reabastecido antes de zarparmos ah y julgo que un de nuestros navíos mercantes de nuestra frota necesita de un nuevo maestro ah no me resultó la verdad aquí habría que esperar que los estos tipos se den vueltas o si este patán nos delata decoraré porque no hay que pensar bien como son los mismos que deus o guarde y proteja señor como se encontra nesta noite tan formosa la mayoría está mirando espero que el nuestro navío almirante sea reabastecido antes de zarparmos ah y julgo que un de nuestros navíos mercantes de nuestra frota necesita de un nuevo maestro hay hombres en tierra en este momento en busca de una árvore que sirva de tal propósito compone a mayor parte de nuestra frota señor de nuestros 42 navíos diría que más de 2 tercios son embarcações mercantiles ah ah o globo a considerar ah este caso que no de nos estejam no conto sainte de piratas não sim senhor exatamente daí as nossas precauções com tantos piratas nestas águas esta frota necessita de bastante protección não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios imagino que não peço perdão senhor mas não estou a conhecer o seu navio nem sequer transporta a bandeira do rey ¡Ah, sí! Pues, hablando de piratas, este perigo fue retirado a un par de esos batidos de la cacería. Ainda no tuvimos oportunidad para lo reparar. ¡Ah! ¡Excelente trabajo, señor! ¡Muito bien! ¡Gracias, mi joven! Yo... debería de saber que los dejanos van a su deber. ¡También se necesitan de help más! ¡Así lo haré, señor! ¡Gracias, señor! ¡Aquí! ¡Listo! Espero haber cumplido con los objetivos que se me solicitaron. ¡Oh, oh! ¡Cierto, señor! ¡Él de momento está a dormir! ¡Voy a lamentar, no tienes tido oportunidad para hablar consigo! ¡Vamos a ver! ¡Está pronto! ¡Que Dios mío, no me lo voy! Que esto resulte... Enfrentamiento directo no tuve. Lo reinicié y lo hice bien. Por suerte llevaba... Dardos narcóticos de la misión anterior. Ok. ¿Tienes la bandera? Sí. Y ya hundé algo antes. Con eso... Ah, habiendo un enfrentamiento abierto, tenía que ser un juego completo, entonces. Mantendré la distancia. Lento y seguro. Sí. La bandera que robamos no nos protegerá de las miradas curiosas. Por favor, señor. ¿Y cuál es lo que se puede hacer? No es posible. ¿De qué se está quejando? No se está quejando. Está eufórico. ¡Je! Entonces todavía tengo que evitar... ¡Uuu! Parad. Amarrad la mayor. Suelta algo de vela. Claro, tengo que tener cuidado con el viento, porque si llego a chocar con uno... Amarradlas todas. Me van a detectar automáticamente. Tengo que ir con... ¡Oh, oh, oh, oh! A ver... Recoged un poco de vela. ¡Fijaos! ¡Están descargando algo de ese barco! ¿Puede ser nuestro botín? Quizás deberías desembarcar, Capitán Kenway. Encuentra ese cofre y si contiene lo que busco. Traélo aquí. Pero... ¿De nuevo? ¡Puta madre! Me tenemos juntos... ...encuentro... ...no es... ...el nariz... ...no es... ¡Puta madre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! A peste? O capitão daquele brigo diz que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael! Desperta uns quantos homens e quema até aquele brigo. Eles dizem que foram atacados pela peste, mas eu quero vê-los mais de perto. O que está aquele brigo a fazer ali? O que está. O que está? O que está? O que está? Mejor no inicio el tiro. Si no... El objetivo es que... Poder sacar esto al 100%. Lo que pasa es que tenía esos dos de... Pero no les pegué bien Solo voy a esperar aquí en la orillita Y lo voy a atacar ahí ¿Qué? ¿La peste? ¡Por Dios! ¿Cómo fue esto que sucedió? Ya, voy a esperar que avance en lo más posible de esquina y ahí lo voy a ver Cierto, señor. Nos transmitimos la mensaje ¿La peste? El capitán de aquel día está afectado por la peste ¿Qué vamos a hacer? Rafael Desperta unos cuantos homens y remate a aquel brigo Ellos dicen que fueron atacados por la peste Pero yo quiero verlos más de perto El problema es que ya no me quedan dardos así que... O que está aquel brigo a hacer allí? Es la bandeira Pero creo que nunca lo había visto antes No, perfecto Ya, menos mal No creo así que sea tan fácil la misión así que no creo que ese punto verde sea en realidad lo que andamos buscando para mí que esto tiene para rato Ah, no era aquí? Ah, la puta madre Se supone que sí Ah, pero como le hago aquí? Pelota Es que no, no, no veo si es que son... Ah, es que es un rojo, es un rojo, es un rojo, es un rojo Uhhh Que no venga pa'ca 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 Ah, esta matra Se dio cuenta Mi gritos son bastante raros así que... No se preocupen de eso Si, vuelto a donde voy, a ver Esta mierda aquí y no tengo idea yo me acuerdo de la hermandad que cuando yo ocupaba los dardos para enloquecer se perdía ¿cómo se llama? aputa maa eläppelot ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿A PESTE? ¡Por Dios! ¿Cómo fue esto a suceder? Imagino que será asistido no que abrirá incertado. Si nos dejarem en paz, en cuanto, encontraremos una forma de organizar una cuarentena para evitar explotar. ¡Cierto, señor! ¡Nos transmite! Tampoco me mandaron a montar... ¿Te tiene barato? Tampoco me mandaron a montar... P cres少as. ¿Hay alguien que fuimos sobre la cabeza? Quiero hablar, con el capitán del avión. La verdad es que hay más noticias para transmitir. Es posible que nos... Ouví una historia sobre un español que vino a visitar el nuestro almirante. Para mí, esto era una traición. Sí, ouví decir que se llamaba Torres. Siempre los estranhos estos... Por mucho que el maldito de la marina, la verdad es que nos hace bien a disciplina. Un convés debe ser organizado, y tan limpo como un rabo y una balea. Por eso es por rancor que el capitán nos coloque a asfregalos. Es un ascenso común. Esperemos que funcionen porque en los demás juegos no me funcionó nunca. No, 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 no. Venga. No te puse. No te puse. uuuuuhh este hijo de... si logro matar a ese que viene por acá ya... esto se vuelve mucho más sencillo de lo que... no... ya, tengo que matar a ese que está ahí ahora me voy a asegurar de matarlos porque si no después traemos un problema y tenemos que matar uno prefiero matarlos no debe tener un problema porque no ok hay que ver si no, todavía no desaparece cuando no se cumple desaparece así que vamos bien no 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 me está ah la porquería miserable no puede ser increíble increíble la porquería les diremos que nuestro marco está asolado por la bestia no 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 hola 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me quiere funcionar! ¡Para madre! Les diremos que nuestro barco está asolado por la peste Pero como... Ya llegué a esa parte pero no me equivoqué en lanzar los dardom, se me ocurrió una idea, loca pero una idea qué pasa si le disparo al tipo de arriba que tiene la escopeta va a empezar a matar a todo mira, entonces hasta el momento, lo que estoy haciendo... hasta la mitad está bien OUVI UMA HISTÓRIA SOBRE UN ESPANHOL QUE VEI VISITAR O NOSSO ALMIRAN, CAÁ PARA MÍ? AH, ME QUITAN UNO TAMBIO Y aquí voy a irme con calma como lo hice la primera vez, voy a irme tranquilito por las piedras estoy muy lejos para juntar a ese tipo tranquilo, tranquilo, tranquilo no, pero no, pero no, pero nooo nooo no, no, no no, no 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 La perra gira, te quiero. 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 Tengo que tener mucho cuidado. Ya estoy casi listo. Por no decir listo, tengo que darme cuenta cuáles son los soldados que están más cerca. Y... Bueno, la verdad parece que no hay ni uno cerca, así que puedo. ¿Por qué no puedo saquear? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya. Oh, 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 oh. ¿Viste orco? ¿De dónde salió? Ah, no, ese no es el mío. Estoy trompeando. O sea, no ha terminado todavía la mujer. Yo pensé que ya había terminado. Este es el yaco. Si seré bruto. Ya. Ok. El cofre que han desembarcado estaba lleno de frascos vacíos. ¿Y nuestro capitán portugués? Ya ha dejado de sernos. ¿Dónde está? Durmiendo plácidamente en el fondo del mar. ¿Cuántos hombres deben morir por un botín? Tantos como se crucen en nuestro camino. No. Entonces, esta misión tiene para bastante más todavía. El problema es que ya no tengo municiones, nada. Eso me complicó bastante el asunto. A lo menos que vaya a desarrollo y crea algunas municiones. Narcóticos y somníferos para poder pasar esto. Si no, no veo ni mierda. A ver, ¿dónde? Ya. Amarradlas todas. A las putas, a las putas. Suelta la mayor. Aaaaaaah. No me lo he quedado. Plegadlas todas. En marcha. Amarradlas todas. Suelta la mayor. Parad. Amarrad la mayor. Suelta algo de vela. Ahí está el... ¿Cómo se llama? Navío de guerra. Ah, estos son los famosos navíos. El tesoro debe de ir a bordo de ese galeón. ¿Y si capturamos el barco para ahorrarnos tiempo? Sí, yo también haría lo mismo. Puedo acercar el yacto. Creo que esos vigías serán un problema. Bien pensado. Los liquidaré primero. No, puta madre. No, me quedan dos sonísos todavía. Pero por las pelotas. ¿Cómo hago esto? Aaaaaaah. Aaaaaaah. ¿Por qué? Puta madre. Mira, ahí hay dos tipos. Uno, dos, tres. No, esto va a ser imposible. Tres, cuatro. No. No, puta madre. Vamos a pagar. ¿Qué como mierda? Pasa esta huevada. Por la misma mierda. Ya me enojó ya esta misión. Misión hija p***. Mirá, esta ruta. Yo me estoy jugando que son dos. No, no, puta madre. Don Jorge envió uno de sus hombres para respirar de ahí. Y parece que él hizo un buen trabajo. Eh, ¿verdad? No, una mierda. Ay, quéaya. ahhh las pelotas hay que ver una cuestión ya y simplemente llegar y subir no, no, nos están mirando para el nos están mirando de espalda entonces a donde estaba el árbol ¿cuánto llevamos? 36 minutos pero sería fácil llegar y completar la misión sin sacar el requerimiento por eso estoy subiendo uno por día porque cuantos requerimientos me está costando por eso estoy subiendo uno por día porque cuantos requerimientos me está costando estoy cansado de esta rutina y también no estoy ansioso por la viaje en vuelta a Lisboa oíste hablar de lo que sucedió a aquellos piratas británicos en Nassau en Nassau don jorge envió uno de sus hombres para los tirar de la y parece que hizo un buen trabajo ya 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 ahora 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 vamos pero que no te veas que no te veas que no te veas no 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 puta madre no 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 si algo se me va a ocurrir si no algo se me va a ocurrir a ver desarrollo dardo narcótico 1 no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no 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 Estoy cansado de esta rutina. Y también no estoy ansioso por la viaje de vuelta a Lisboa. ¿Ouviste hablar de lo que sucedió a aquellos piratas británicos en Nassau? Don Jorge envió uno de sus hombres para los tirar de ahí. Y parece que él hizo un buen trabajo. Espera ahí, hermano. Solo para abrir. Ya. De acá hasta el segundo parece que este está más descuidado. No, me estoy mintiendo. Parece que no. Es que este me ha descuidado. Tengo que subir por una parte, pero para donde potasa. Por donde cresta subo. Por donde cresta subo. Si subo por ahí, me van a pijar. Tengo que subir por el otro lado. Tengo que subir por el otro lado. No, 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 no. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No vengan a mirar acá, por favor! ¡Esto por lo más que quise me lo miran, me lo miran aquí! ¡No te puedo llegar a las cartas nunca al ver! Se supone que imite el enfrentamiento abierto. No creo que haya eso. Toda la pantera veo que no funcionara. ¡Oh, oh! Nos han divisado. No han tardado mucho. ¡Zafarrancho de combate a los cañones! ¡Todo el mundo! ¡A sus órdenes, Capitán! ¡Halgamos como ruge esta bestia! Le he puesto uno de batalla. ¡Mierda! Ahí está. Mata al Capitano. ¡Noooo! ¡No puede ser! ¡Puta madre! ¡Ya! Me mandé un... ¡Hasta el último trapo a viento! ¡Fuego! 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 Se supone que tenía que... No me di cuenta de ese requerimiento que estaba. ¡Luchas por lo vuestro muchachos! ¡Fuego! 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 bueno como cuando vayan a saltar por la cuerda aprovechen el impulso y lo matan no a ptnx después porque eso fue lo que yo hice pero lo más difícil era cómo evitar que te detectaran y se los mostré bien la primera parte hice nadando por detrás de la hile, la segunda parte nadar, saltar y después matar creo que con eso ya pueden sacar el requerimiento al cien por ciento lo otro fue una estupidez mía así que amarrad un poco las velas no habrá piedad para los que se interpongan no 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 ¡Fuego! 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 ¿Vienen dos más de uno? ¡Fuego! ¡Fuego! Ya. ¡Juanete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Ahí está mi premio! Veo que los templarios han estado ocupados. Sangre de Lorenz Prince. Inútil ya. Woods Rogers, Ben Hornigol, hasta el propio Torres. Pequeñas cantidades para algo especial. Debes llevarme al observatorio, Roberts. Debo saber qué es. ¿Con qué objetivo, eh? ¿Lo venderás ante mis narices o nos uniremos para aumentar beneficios? Voy a hacer lo que más me convenga. ¡Qué absurdo! Mi objetivo es vivir poco, pero feliz. No puedo ser más optimista. Muy bien, Capitán Kenway. Echemos un vistazo. No puedo ser más optimista. Bueno, me faltó. Ya saben. Sin comentarios. En media hora. Para cometer una tontera. Llegamos adelante, entonces. Son cosas que pasan. Que me pasan a mí solamente. Nadie, amor. No puedo ver. No puedo verlo. 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 Eso sería. Después de esta reviveta. Eso sería el... 35, 36. 37, parece. Vídeo de Assassin's Creed 4. No olviden comentar. Dar like. Y suscribirse. Comentarios. De todo. Sean bienvenidos. Guíame a juegos. Recuerden. Saludos.